¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal O Dulce Hogar, prepararemos un jabón con avena. Aquí te dejo los ingredientes en pantalla para que así tomes nota de cada uno de ellos. Utilizaremos dos jabones de 100 gramos cada uno, media taza de avena, dos cucharadas de bicarbonato, dos cucharadas de glicerina, 250 mililitros de champú de la marca de tu preferencia y 250 mililitros de agua. Si no tienes avena molida la podemos moler en la licuadora o en donde tú puedas moler bien esta avena. La avena nos va a ayudar a suavizar la piel, a que esté más suavecita, la piel. Ya que la tengamos molida muy bien la avena, la vamos a reservar un momento mientras seguimos al siguiente paso. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de O Dulce Hogar, si no estás suscrito toques la campanita y así cuando subamos un vídeo nuevo sea de los primeros que nos veas. El jabón es la marca de tu preferencia. Yo utilizaré este de 100 gramos cada uno. Lo vamos a rayar para que así sea más fácil disolverlo en el agua. Y aquí lo tenemos bien rayado nuestro jabón y huele sabroso, sabroso. En una olla vamos a calentar a fuego medio y agregamos el agua para calentarla a fuego medio. Y agregamos el jabón, todo el jabón. Y así rayado es más fácil para que se pueda deshacer bien este jabón y así seguir con los siguientes pasos. Movemos muy bien. Gracias a cada uno de los que están llegando aquí a casita de O Dulce Hogar y gracias por cada uno de los comentarios que nos han hecho. Ya cuando esté bien disuelto el jabón en el agua, miren aquí ya no tiene grumos, vamos a agregar el champú. El champú es de la marca de su preferencia. Yo tenía en esta ocasión de este y tiene un aroma muy agradable. Incorporamos muy bien. Este jabón es buenísimo para el rostro y también para el cuerpo, pero ya tú decides cómo utilizarlo, si solamente para el rostro o también para el cuerpo. Agregamos también dos cucharadas de glicerina. Ya que agregamos las dos cucharadas y vamos a incorporar muy bien nuevamente. Recuerde que nuestra flama debe estar a fuego medio o a fuego bajo. Ya incorporado muy bien. Vamos a agregar el bicarbonato. Dos cucharadas de bicarbonato. Agregamos todo y vamos a incorporarlo nuevamente. Este jabón es fácil de preparar y lo mejor, como te repito, es excelente para el rostro y para el cuerpo. Ahorita te doy una opción de cómo hacerlo en los moldes. Agregamos la media taza de avena, avena molida de preferencia e incorporamos muy bien. Ya cuando esto está incorporado muy bien, que le apagamos, al momento de poner la avena le apagamos al fuego. Tenemos preparados unos moldes. El molde puede ser del que tú quieras. Yo en esta ocasión tenía esta charolita de plástico y también utilizo una tapa de huevo. Obviamente la limpiamos. Y vamos a agregar este jabón. Yo lo agregué todo aquí, pero voy a hacer unos chiquitos para que veas que también se puede hacer en este tipo de vasijita o como tú lo llames. Vea que a veces viene el huevo en este tipo de charolitas y trae una figura muy bonita que a mí me gusta, ¿verdad? Pero ya lo dejo a decisión tuya. Este tamaño está perfecto para el rostro y para una persona. Si tú lo usas para lavarte el rostro y luego te lavas el cuerpo, excelente. Es la medida exacta. Después lo dejamos reposar todo un día. Y ya después de reposado un día, está aquí nuestro jabón listo. Está más firme. Este, el jabón normalmente viene un poquito más firme y este queda un poco suave. Firme, pero suave. Las porciones pequeñas se las recomiendo mucho. Es la cantidad exacta para una persona. Aquí yo le dejo las dos opciones. Ya tú decides cómo prepararlo, cómo hacerlo en moldes. Si tú tienes moldes para jabón, mucho mejor. Ahora aquí voy a despegar mi jabón de las orillas para que sea más fácil desmoldarlo. Te lo recomiendo muchísimo. Ya lo he probado en mi rostro y en mi cuerpo y la piel queda muy suave y limpia. Vamos a hacer porciones del tamaño de tu preferencia. Yo aquí no más solamente le doy la idea. Ya tú decides cómo cortar este jabón. O si tienes moldes individuales, pues perfecto, mucho mejor. Aquí salen ocho porciones y me salieron cuatro porciones chicas o pequeñitas. Pero aquí más que ver la porción que me sale, también es ver la cantidad de gramos que en realidad me salieron. Una recomendación, también conservarlos en el refrigerador. Me salieron ocho jabones aproximadamente y cuatro pequeñitos. Pero ahorita los vamos a pesar para que vea usted los gramos que en realidad me salieron de este jabón. Que vale la pena realizarlo. Ahorita si usted compra un jabón de avena o de lo que usted quiera, algo más natural vaya, salen caros los jabones por el hecho de la preparación. Pero pues son buenísimos. Y a mí me encantó este jabón. Yo lo sigo utilizando porque me es de mucha ayuda. Aquí tengo mi pesa y vamos a ver cuánta cantidad de jabón en realidad nos salió con esta preparación. Puedes utilizar el jabón de tu preferencia. No te limites a preparar lo que a ti te agrada y te gusta y que te puede servir para tu familia y también para la economía de tu hogar. Miren nada más. Aquí vamos poniendo porción a porción para que usted vea la cantidad que en realidad nos salió con esta preparación. Vale la pena. Como le digo nuevamente, prepárelo. Yo sé que a usted le va a gustar porque le va a dejar su piel suave y con un olor sabroso, sabroso. Miren nada más. 607 gramos son lo que nos salió a nosotros de jabón de avena. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del video. Saludos sabrosos, sabrosos y bendiciones.